grabando no, 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 de aquel lado grabando ya la estamos rey entonces vamos a ver mira mira como va mira como va bien, bien bien te dijo a ti que esta música no era para mí no, 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 no esta música es lo que quiero yo ¿quién te dijo a ti que esta música no era para mí? sí, 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 sí esta música está hecha para mí esta música es lo que quiero yo ¿quién te dijo a ti que esta música no era para mí? sí, 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 sí esta música está hecha para mí todo es caliente caliente era una conga buena estábamos atrás y nadie nos miraba estabas tú na' más cabertito bien caliente estabas tú estaba yo estábamos los dos estabas tú estaba yo estábamos los dos calientes todo el mundo y tú sudando y yo caliente los dos caliente solito y tú la conga y yo también los dos la gente todo el mundo y tú sudando y yo caliente los dos caliente solito todo es caliente la cintura se me va por favor por favor un doctor que me salve de tanta emoción que me quite tanto dolor esto no me duele esto me no sé me siento así me siento así me siento así el movimiento que me hace vibra y la conga que no para que no para de tomar mira que intento pensar en otra cosa pero no puede mira que estoy así intentando concentrarme en otra cosa pero todo es caliente me siento así todo es caliente que no para ¡Gracias! 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 Just the silly days I'm going through And just because I call you up Don't get me wrong, don't think you've got me I'm not, I'm not, no more, no more 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 I'm not, no more, no more I'm not, no more, no more I'm not, no more No kidding. Closed to rain. And the number three life track is missing. No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. And the number three life track is missing. No kidding. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!